Consumer Eroski analiza ocho sintonizadores de TDT. La televisión analógica tiene los días contados. En abril del 2010, todas las cadenas de televisión pasarán a emitir exclusivamente señal digital terrestre, conocida como TDT. Recibiremos más canales, pero será necesario adaptarse al cambio adquiriendo un televisor con sintonizador de TDT incorporado o comprando un dispositivo externo que se conecta al televisor. Consumer Eroski ha analizado ocho de estos receptores externos de TDT. Los más baratos, Puffins y Sunstech, cuestan 38,90 euros y el más caro, Axil, 69 euros. Precisamente este modelo fue el peor valorado por los consumidores en la prueba de uso. El que más gustó fue Philips, seguido de Televes y Siemens. Los ocho receptores tienen funciones comunes, como el teletexto o la función de subtítulos, pero además hay equipos con funciones adicionales que pueden resultarnos interesantes. Todos menos Philips y Axil, permiten ordenar automáticamente los canales. Televes, Sunstech, Puffins y Best Buy ofrecen la posibilidad de disfrutar de los juegos que se emitan por televisión digital terrestre. Televes, además, cuenta con Zoom y es el único, junto con Axil, que permite ordenar automáticamente los canales. Axil, además, permite ver dos canales al mismo tiempo. Otro aspecto interesante a la hora de valorar un equipo es el consumo eléctrico. Todos los receptores tienen función reposo o stand-by, pero solo Televes, Sunstech y Best Buy tienen función de apagado. Teniendo en cuenta que la media de consumo de televisión es de casi cuatro horas al día, un descodificador que no se apaga como Axil puede consumir 9,75 euros de electricidad al año, mientras que uno que se apaga como Televes consume solamente un euro. No todos los equipos son igual de rápidos cambiando de canal. Philips solo necesita 3,53 segundos, pero Puffins, el más lento, necesita casi siete. En el laboratorio se comprobó que el mando de Siemens deja de funcionar si se mueve lateralmente un metro, mientras que el desanio funciona al doble de distancia. También se midió la resistencia del mando a distancia. Siemens y Puffins perdieron la tapa de la batería tras 100 impactos desde medio metro. La mejor relación calidad-precio de este comparativo es Televes. Tiene un precio intermedio, consume poca energía, tiene botón de apagado y fue de los mejores en el test de uso.